Saludos amigos de BPI TV, establecemos el presente contacto desde otro sitio de votación en el municipio Valera y nos encontramos desde el Simoncito en el sector La Floresta que ha sido habilitado también para que las personas puedan conocer este proceso de cómo votar para el próximo 28 de julio. Por acá tengo algunos electores que ya ejercieron su derecho, se familiarizaron con el proceso. Amiga, su nombre y apellido, cuénteme cómo le fue. Bueno, me pareció excelente y fácil. Yo pensaba que era muy difícil, pero no, me pareció fácil. ¿Usted estuvo mucho tiempo acá realizando la cola? ¿Cómo fue? No, no, llegué, no sé nada ahorita. Llegué porque en la mañana no pude, pero vine ahorita y no, fue rápido. ¿Usted cree que las personas de la tercera edad, los más mayorcitos, va a ser bien cuando vengan a ejercer ese derecho al voto? ¿Va a ser complicado? ¿Cómo vio usted el proceso? No, pues para los mayores tiene que ser más rápido y darle prioridad a los viejitos de la tercera edad para que ellos no estén tanto tiempo parados. Por acá también otro señor, coméntanos su nombre y apellido, ¿cómo fue el proceso? Benito Rojo. Bueno, es que desde acá he visto que al llegar de una vez pase rápido, fue todo muy fácil. Se ha venido desarrollando de una manera bien y en total que el proceso, pues me imagino que durante el día también estuvo así, aunque yo vine por la parte de la tarde. Y en cuanto a los mayores de la tercera edad, pues se les va a ser más accesible también porque ya para esta hora ya me imagino que ya va cerrando el centro de mesa y todo con normalidad. Muchísimas gracias. Bueno, son parte de las impresiones de las personas, los electores que vinieron y se dieron cita a estos centros de votación para poder conocer cómo es el sistema para votar a través de esta herradura. Es importante destacar que a esta hora de la tarde el cambio climático se ha presentado bastante fuerte con altas temperaturas, luego también un poco de lluvia. Sin embargo, las personas que están en las afueras, pues se mantienen para poder conocer este proceso. Está previsto que termine o así lo ha dictado el CNE a las cuatro de la tarde. Sin embargo, si hay personas, pues estarán allí para que todos puedan participar. Son parte entonces de estas impresiones que les llevamos desde el estado Trujillo. Reportó para ustedes Mayra Linares. ¡Gracias!